Guía de desbloqueos de Binding Physac Repentant, soy Apollyon, Tainted Apollyon. Este par de entes que consumirán todo a su paso tienen objetos centrados en dos cosas. Lo primero es invocar langostas de todo tipo o consumir los objetos que se encuentran en su paso para obtener más poder. Al igual que todas las semanas, clasificaremos los objetos en buenos, ok y meh. Comenzamos con los buenos y tenemos Smelter, que es un objeto activo de 6 cargas que te permite consumir permanentemente trinkets. La verdad es que existen muchos trinkets que son muy útiles porque pueden aumentar tus atributos más allá o darte efectos muy curiosos. Además este también te aumenta la probabilidad de que te den uno a limpiar una sala. Es importante notar que si consumes uno de un solo uso como Stroke Credit, este desaparecerá cuando lo uses. Y también si consigues Mountbots, duplicará el efecto de todos los trinkets que hayas absorbido. Black Run es de las runas más poderosas de todo el juego. Esta contará con 3 poderes. El primero es absorber todos los recolectables del piso, convirtiéndolos en moscas y arañas azules. Podrá consumir todos los objetos que están en pedestales, otorgándote atributos al azar. Y por último su uso menos útil, que es el infligir daño a todos los enemigos de la sala. A diferencia del objeto Void, al absorber un objeto activo, este nos dará atributos. Void será un objeto activo de 6 cargas que podrá consumir objetos. Al consumir un objeto pasivo, este te dará un aumento de atributos al azar en 2 estadísticas. Y al consumir un activo, este se guardará en el Void, y cada vez que lo usemos se activará su efecto. Void puede consumir todos los objetos de una sala y darte las mejoras correspondientes, pero con ciertas excepciones como la avalancha de jefes, que al usarlo solo consumirás un objeto. Si tomaste algo por accidente o tienes la maldición del ciego, cuando el objeto esté encima de tu cabeza lo puedes consumir para evitar una tragedia. Por último, los objetos de un solo uso solo se activarán una vez, como R-Key o Forget Me Now. Worm Friend es de los mejores compañeros en todo el juego. Este saldrá debajo del piso y tomará a un enemigo haciéndole daño, ralentizándolo y evitando que se pueda mover. La mejor parte es que puede tomar a jefes y aplicarle los mismos efectos. Por último, BFFS hará que nuestro compañero haga el doble de daño. Echo Chamber es un objeto muy peculiar. Este recordará el efecto de las últimas 3 pastillas, cartas o runas que hayamos consumido. Por ejemplo, si es Stove of Diamonds, este será nuestro efecto 1. Al usar una runa de Yera, además del efecto este, se activará el de la carta pasada. Si luego usas The Devil, también se activarán los dos efectos antiguos. Y por último, al tomar una pastilla, se activarán los tres efectos anteriores. En este caso, cuando uses lo que sea, tu BFFS ya no se activará. Puedes llegar a crear sinergias destructivas, pero de verdad, ten mucho cuidado, porque todo lo que consumas se volverá a usar mínimo tres veces más. Así que si te encuentras The Lovers o Suicidal King, asegúrate de tener los recursos para volver a consumir cualquier recolectable. Ahora entramos a los OK y tenemos a los 5 Trinkets de Locust, que invocarán langostas con efectos muy variados al limpiar una sala. Locust of Pestilence generará una langosta verde que hará el doble del daño base y envenenará a los enemigos infringiéndole el doble de daño a nuestro personaje en forma de veneno. Locust of Death invocará una que aplicará el cuádruple de nuestro daño base. Locust of Famine invocará una que hará el doble de nuestro daño base y ralentizará a los enemigos. Locust of Conquest podrá sacar de una a cuatro langostas que hará el doble de nuestro daño base. Locust of War es mi favorita ya que invocará una langosta que hará el doble de daño y explotará. Lo que lo hace única es que utilizará todos los efectos de bombas que tengamos. Sus variantes doradas provocan que saques más langostas por sala y Hive Mind hará que haga más daño. The Dog World creará distintos conjuntos de obstáculos y estos jamás se bloquearán la salida. Sus dos usos principales es sacar corazones de alma porque es bastante común que aparezca una roca con cruz y además de poder crear caminos en los abismos con bombas para aquellos recolectables que estén fuera de nuestro alcance. Abyss es un activo de cuatro cargas que es el hermano malo de Boyd. Este igual podrá consumir objetos pero te dará langostas permanentes que harán nuestro daño base al golpear a los enemigos. Ahora hay ciertos objetos que al consumirlos nos dará una langosta especial. One Hundred Twenty Bolt y Jacob Lader nos dará una langosta que electrificará a los enemigos. Blood of the Martyr una langosta que inflige el doble de daño. Brinson una langosta más grande. The Common Call Scorpion the Virus una langosta verde que envenena a los enemigos. Cricket's Head una langosta que es más grande y hace el triple de daño. Fire Mind una langosta que quema a los enemigos. Halo Flies dos langostas que hacen la mitad de daño. Holy Lights que hacen el triple de daño y ocasionalmente puede hacer que caiga un rayo sagrado. The Inner Eye invoca tres langostas. Ipecac una langosta grande y lenta que hace el 1.5 del daño y envenena. Mutant Spider invoca cuatro langostas. Number One una langosta que es rápida y hace más daño pero tiene menos rango. Boom Bender una langosta que sigue a los enemigos. Por último los objetos VFFS y Hive Mind aumentarán el tamaño y daño en un 25% pero es importante notar que el efecto no se acumula. Napoleon vs Friend es un trinket que invocará una langosta como las que mencioné en el punto anterior. La principal diferencia es que si consigues la dorada te hará otra adicional y Mom's Bots te hará otra adicional. Cricket Leg es otro trinket que tiene una probabilidad de sacar una langosta al derrotar a un enemigo. Puede salir cualquiera de las cinco variantes y se ven afectadas por los mismos objetos que mencioné con anterioridad. Soul of Apolium adivinen qué hace. Exacto invoca quince langostas que hacen lo que expliqué anteriormente. Rotten Beigar es un niño mendigo que te podrá dar corazones de hueso, podridos, trinkets como Fish Head, Fish Tail, Rotten Penny, Bots Blader, moscas azules, arañas azules y los siguientes objetos. Eso sí, ármate mucha paciencia porque este ser es improbable que te dé un objeto. Brown Nugget es un activable con un tiempo de carga de ocho segundos que invocará un mosquito y realmente su daño es bajo. Pero teniendo en cuenta que puedes invocar un ejército en una sala vale la pena. Los objetos V, F, F, S y Hive Mine aumentan el tamaño y el daño, pero no se acumulan entre sí. Por último entramos a los Me y tenemos a Hoshi, que es un compañero que irá volando por la sala y rebotando las paredes. Cuando dispares este se quedará quieto, este hará daño por contacto y bloqueará proyectiles. Realmente su mecánica hace que no sea muy práctico porque casi todo en este juego se mueve. Little Portal será otro compañero que consumirá los recolectables que estén tirados en el piso, con lo cual nos dará moscas azules y aumentará su tamaño y daño. Al llegar a su tamaño máximo creará un portal que te llevará a una sala que no hayas explorado. El por qué lo considero malo es que muchas veces consumirás cosas por error y su daño no es tan bueno. Además los portales no te llevarán a salas que no estén en el mapa como tal, como la sala de Satan y así, por lo que es bastante inútil. Además cada vez que crea un portal pierde su tamaño y daño. La ventaja de Apollyon es que es un personaje sencillo de completar gracias al Void o Abyss. Sus desbloqueos son bastante útiles y poderosos, por lo que te recomiendo encarecidamente ir por los buenos. También es importante notar que muchos de sus desbloqueos son langostas que pueden llegar a ser muy destructivas. Eso sí, sus objetos se favorecen mucho de BFFS o Five Mine. Hasta aquí el video de esta semana, recuerden que pueden compartir, dar me gusta o dejar un comentario. Espero lo hayan disfrutado, yo soy Chris Wynn y nos vemos la siguiente semana con más.